Bueno, tenemos mucho para compartir en esta edición y comenzamos con esta entrevista que logramos con Ricardo Encina porque finalmente la policía de Monte Carlo con la unidad regional 3 en forma conjunta con la policía de la localidad de Andresito lograron esclarecer este hecho, a medias todavía porque en principio lograron recuperar el camión Ford 4000 que le habían robado a Ricardo Encina. Todavía falta aliar al ladrón. Los detalles en esta entrevista. Sí, gracias a Dios estamos por el buen camino, encontramos, estamos encontrando desarmados, pero estamos encontrando, agarramos el autor del hecho. Tuvimos mucha suerte, mucha suerte, mucho trabajo, la policía, la brigada de Monte Carlo, no sé si puede decir nombre, la brigada de Monte Carlo, el señor Gin, Corvo. La verdad yo estoy muy agradecido a todo el grupo de ellos que trabajaron intensamente en el monte, cuatro días dejando su familia, me dieron un amanazo, estamos encontrando por parte, encontramos casi todo. Tuvimos suerte, tuvimos suerte, estuvimos muy acompañados por la policía de Andresito también que nos ayudó muchísimo. Está bien que falta todavía el que realmente llevó, pero si Dios quiere ya sabemos todo quién llevó, por lo menos ya podemos estar atentos cuando entre al pueblo de vuelta, ya estamos seguros, estamos sabiendo de quién robó, sabemos nombre, apellido, estamos bien, estamos bien, está faltando unas partecitas, pero si Dios quiere en el transcurso de esta semana recuperamos todo el camión. Estoy muy contento de poder esclarar el hecho para que realmente el pueblo no piense que uno a veces se hace robar o que uno quiere cobrar el seguro, no, yo estoy agradecido, no importa que encontré por parte. ¿Estas partes de tu camión estaban en la localidad de Andresito y en diferentes lugares o todos en una misma zona? No, estaba por parte, el chasis en el monte, en un yerbal, la cabina en otro yerbal, la caja ya puesta en otra camioneta, que tuvimos la suerte de encontrar, de sacarle de adentro de la camioneta, capó a un lado, tren delantero a otro lado, el diferencial en Iguazú, pero tuvimos suerte y recuperamos todo, todo como tiene que ser recuperamos, estamos en buen camino, ya falta una sola pieza que ya también vamos a recuperar si Dios quiere, vamos a recuperar todo.